... Bueno, segunda dama de honor de la reina. Entrega la banda, don Iván Torres Moreno, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Firgas y concejal delegado de las áreas Policía Local, Seguridad Ciudadana, Personal y Régimen Interior por Contratación y Compras para que mueven nuevas tecnologías. Segunda dama de honor, la señorita Belania Alcimbia Lescano. Romero Mayor, entrega al premio Zoraida Lorenzo Cardoso, concejal delegada del área de mayores, centro de día y participación ciudadana. Y el Romero Mayor es Fabio Díaz Falcón. ¡Gracias! Primera dama de la peina. Entrega Jorge Ciro Pérez Falcón, concejal delegado de las áreas alumbrado Sanidad y Consumo, Planete Barrio y Melatorios. Y la primera dama de la reina es la señorita Faina García Díaz. ¡Gracias! 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 La romera mayor es doña Susa Falcón Pérez. ¡Gracias! Y antes de decir el nombre de esa guapa rica de las fiestas, que me voy a despedir ya, para que luego así celebren el triunfo por todo lo grande. Agradecidísima de estar aquí, me voy a encantar, me ha pasado genial. Ustedes son maravillosos. Que pasen una muy feliz fiesta de San Roque. Y hasta una próxima vez. ¡Ay, espero que sí! ¡Muchas gracias! Reina de las fiestas de San Roque 2017. Entrega el alcalde, presidente Don Manuel de Rosario Báez Guerra, acompañado por la reina de las fiestas del 2009. Y la reina de las fiestas de San Roque 2017 es la señorita Yarisa Castellano Castellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!